Bueno, pues nada, que estamos encantadas de, bueno, de haber decidido también este premio. Bueno, yo veo que te encanta hablar, te encanta el micrófono. Yo también tengo que decir una cosa, y es que sobre todo estamos encantadas, que lo hemos estado comentando antes de la fiesta, de la celebración, porque estamos trabajando muy duro a todos los niveles y como con pocas expectativas, como con pocas esperanzas a veces, y entonces esto pues parece que no, pero nos da un poquito más de fuerza y nos infunde mucha más ilusión. Así que estamos muy agradecidas. Lo mismo, es agradecimiento, que es la base de todo, y ya se ha dicho además en este evento, que es el origen de la felicidad, y así lo pienso. Gracias a Diario de Mediación por la oportunidad, por creer en nosotras, y bueno, pues por muchos proyectos más y que sigamos aquí dando guerra. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.